R.P.P. presenta Diálogos con PPK Efectivamente, 7 y 23 minutos de la mañana, estamos ya en Diálogos con PPK Pedro Pablo, muy buenos días Muy buenos días aquí desde Sao Paulo, la ciudad más grande de América Latina Yo pensé que estabas en el río de Janeiro, estás trabajando seriamente Estoy trabajando, estoy aquí acompañándolo a José María Azná, el expresidente del gobierno de España Que sigue siendo líder del PP, pues Bueno, dime una cosa, ¿cuáles son las repercusiones, evaluaciones, etcétera? Donde estás además, que tiene que haberse tocado el tema De las medidas de la señora Cristina Kipschner en relación con YPF Repsol Bueno, mirando aquí los periódicos brasileros, por ejemplo, el estado de Sao Paulo Que es lo que más se lee en esta ciudad Digamos, no hay editoriales críticos ni nada Aquí en Brasil está Petrobras, que es una empresa estatal Pero con la diferencia de que tiene muchos socios privados capitalistas Que la están ayudando en las inmensas exploraciones y desarrollos que están haciendo en el zócalo continental de Brasil Que se llama el PESAL Ahora, Julio de Vino, el ministro, el ministro más importante del gabinete argentino Está viniendo aquí hoy para dar un mensaje de tranquilidad Porque el gobierno argentino ha estado anulando concesiones de exploración Y le ha anulado a Petrobras también Y eso sí ha provocado una respuesta de aquí Y evidentemente si uno anula exploraciones, pues la producción baja Y eso es el problema principal que tiene Argentina Debido a que los precios están controlados El precio del petróleo interno en Argentina está alrededor de 40 dólares Y el precio mundial pues está en más de 100 Entonces las compañías no exploran El gobierno les anula las concesiones Baja o más la producción Ese es un poco el círculo vicioso que hay Bueno, pero de este, este se pone más grave Y no se va a solucionar con estas medidas Que sin embargo desde el punto de vista de este curioso nacionalismo argentino Recoge aplausos innumerables En fin, pareciera que han entrado a una segunda gran liberación Bueno, yo diría que el contenido de todo esto es político Aquí lo que se está buscando Es que los precios de los pasajes y de los combustibles y del gas Cuando Argentina está entrando ahora al invierno Y hay calefacción con gas en muchas casas Están políticamente diciendo Bueno, los precios siguen bajando Lo que pasa es que por ejemplo en el gas Están importando de Bolivia a 5, 6, 7 dólares En el millón de pies cúbicos Y revendiéndolo a la gente residencial en Buenos Aires Incluyendo gente que vive en la avenida Alvear A 2 dólares Entonces ese diferencial hay que pagarlo Y lo paga el Estado Y eso pues es un problema fiscal ¿Qué va a ocurrir finalmente con Argentina? Yo no sé lo que va a ocurrir Yo no soy evidente Yo creo que hay un momento de gran tensión económica que se viene Otras empresas están afectadas Las acciones han caído fremente Al final Argentina como lo tiene periódicamente cada 10, 15 años Se va a enfrentar a un problema económico muy serio Pero ciertamente esto es una medida popular Y cuyas consecuencias no se han medido todavía Sí Bueno, el otro punto es el que se refiere A la posición del Perú en general No solo con relación argentina Sino en este despertar Paulatino y progresivo De proteccionismo económico Y frente a lo cual en realidad El arco del pacífico tiene otro tipo de reacciones En definitiva ¿El camino que continuamos ¿Es el correcto frente a estas tentaciones De volver a un cierto nacionalismo entre comillas? Bueno, lo que está pasando en toda América Latina Con muy pocas excepciones Es que los países europeos En Norteamérica siguen con tasas de interés bajísimas Aquí las tasas pues son muchísimo mayores En el Brasil Si uno compra un auto Le cobran 1% al mes Que viene a ser 15, 16% al año Entonces la plata del norte Viene aquí en carretillas Y eso hace que el tipo de cambio se aprecie Que la industria no pueda trabajar Y de ahí viene el proteccionismo En el Perú Gracias a un buen manejo del Banco Central Se ha evitado de que el tipo de cambio Se ha apreciado significativamente En las últimas semanas Pero aún dentro de un límite razonable La mejor protección para nuestros industriales Nuestros exportadores de productos no tradicionales Sonazes, agrícolas, textiles Es tener un tipo de cambio realista Claro que Estados Unidos Aquí te estoy leyendo una editorial del Wall Street Journal Dice bueno Que dejen que el mercado ponga el tipo de cambio Que la oferta y la demanda determina Pero este no es un mercado normal Tasas de interés cero El Tesoro Americano En realidad paga tasas de interés negativas Sobre sus endeudamientos a corto plazo Entonces no se puede decir que esto es normal Y ahora dicho sea de paso Mencionando Washington Se están reuniendo ahí los ministros de finanzas Y cunde un gran pesimismo Yo creo que un poco exagerado Esto se debe a que las cifras de empleo En Estados Unidos el mes pasado No fueron tan buenas como se esperaba Y además hay pesimismo en Europa Porque qué va a pasar en Francia Qué tipo de gobierno va a tener O sea todo eso Pero Pablo Mientras que hay un gran pesimismo en Estados Unidos Y también en Europa En el Perú Los peruanos tenemos más confianza en la economía Hoy salió una encuesta en que La mayoría de los peruanos cree que su situación económica El próximo año va a ser mejor ¿Cuál es el impacto de esta sensación De mejor en la economía? Se dice que este shock de confianza En cierto, favorece la economía Sí, yo diría primero Empezando en Estados Unidos Que el pesimismo en Estados Unidos Está muy exagerado Por unos mercados volátiles Llenos de gurús y genios un día Y son sonazos al día siguiente Ahora, mirando el Perú Yo creo que la confianza que yo veo En la juventud En los consumidores En la gente que quiere comprar una casa Una moto, un auto Una vacación Yo creo que eso es súper positivo Y va a hacer Que el consumo en el Perú siga para adelante La construcción de viviendas Sobre todo de clase media La compra de seguros médicos La apertura de cuentas bancarias Todo eso es súper positivo Y yo creo que lo tenemos que mantener Pero una cosa fundamental ahí Es tener políticas coherentes Como las del Banco Central Y no dejarse impresionar Porque llega la plata de afuera demasiado Y el tipo de cambio Se vuelve completamente irreal Como ha pasado aquí en Brasil Acabo de llenar mi ficha De la lavandería del hotel Una camisa Una camisa Para lavar una camisa Una nada más 28 reales O sea, estamos hablando De 15 dólares Para lavar una camisa Eso es la locura Lo mejor traigo La traigo a Lima Y la lavar por un dólar Muy bien, pero Pablo Cuchillo Gracias Bueno, una cosita más Raúl La Sociedad Interamericana de Prensa Se reúne en Cádiz Hoy y mañana Y yo creo que es un buen momento Para reflexionar Sobre la libertad de expresión La libertad de prensa Y el hecho de que la gente Este informada Yo creo que eso es fundamental Para nuestra prosperidad Sin duda Muy bien, muchas gracias Bueno, saludos a todos 7 y 34 minutos de la mañana RPP presenta Diálogos con PPK ¡Gracias!